Mira cómo rindió ese poquito de bacalao, ¿lo vieron? Voy a usar aquí un aceite de hierbas que hice y ya voy a poner a sudar una cebolla picada, tres dientes de ajo, aquí le agrego una pizca de sal, dos zanahorias cortadas aquí en cubito. Voy a condimentar con un poquito de pimienta negra y ahora voy a poner el ingrediente aquí que amo, pero sé que es polémico. Voy a poner mis pasas de uva de todos modos. Vengo aquí con un tazón grande y tengo medio kilo, exactamente, 500 gramos de bacalao. Aquí tengo dos tazas de garbanzos ya cocidos. Vengo con cuatro huevos que ya están cocidos y ahora vengo con este revoltijo aquí. ¡Oh, sí! Voy a poner perejil. Último ingrediente para darle un toque crujiente que es la papa paja, ¿vale? Mira qué belleza, es realmente impresionante y cautivadora. Denle me gusta, comenten, compartan. ¡Mmm!